Escúchenme cuidadosamente, traders. Hay dos tipos de traders en este mundo. Yo necesito que tú lo entiendas. Están los que depositan y están los que retiran. Hay aquellos que ponen dinero adentro y hay aquellos que sólo sacan dinero. Retiran, 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 retiran. ¿Cuál quieres ser? ¿Quieres poner dinero adentro? Yo quiero hacer trading con mi propio dinero. Ningún trader profesional pone su propio dinero. Yo te estoy dando una manera para que nunca tengas que poner dinero en el juego. Yo te estoy dando una manera para únicamente ser alguien que retira. Retira del juego, retira del juego. El dinero viene de los que depositan. Ellos ponen dinero adentro y nunca sacan dinero porque no están entrenados, no son educados, están apostando, están suponiendo, están confiándose en esos reportes idiotas en las noticias. De ahí es de donde viene mi dinero. ¿Tú entiendes esto? No seas un depositante. Los depositantes están ahí para que nosotros retiremos y nosotros necesitamos a muchos de ellos porque si tú haces esto de la manera correcta, tú empiezas a retirar grande y tú necesitas cientos de depositantes para soportar tus retiros. Es por eso que esta industria dice ven, ven, tú puedes abrir una cuenta en menos de tres minutos. ¿Cómo los quieres poner? En PayPal, a través de una tarjeta de crédito, podemos tomarlo directamente de tu cuenta bancaria. Ellos hacen los depósitos fáciles y ellos te dicen sí, sí, tú puedes hacerlo. Las comisiones son pequeñas. Sí, tú puedes hacerlo. ¿Para qué? ¿Para mí? Solo el 8% de este mundo retiran. 8% de los participantes del mercado retiran. 92% depositan. ¿En qué lado quieres estar? ¿Quieres depositar tu dinero? Está bien. Yo lo tomaré. Muy bien. ¡Bum! Ustedes pueden ver la primera barra. Miren, esto ya se está volviendo aburrido en este momento. Es la misma fórmula una y otra vez. Se supone que debe ser aburrido. No busques entretenimiento aquí. Busca aburrimiento. Yo hago las mismas cosas todos los días y estoy orgulloso de ello. Yo soy como un mono. Hago las mismas cosas, la misma fórmula, de la misma forma. Compro un alto por un centavo por encima del bajo y pongo mi stock un centavo por debajo de mi evento de compra. Añado en la primera barra roja que está eliminada. Tomo ganancias una vez me moví lejos de tu punto de entrada y de la 20. La acción vuelve a acercarse a la media móvil de 20 que está creciendo. Tú puedes continuar operando el juego del color. ¡Bum! Aquí hay otra barra verde que toma una barra roja. Otra barra verde que elimina una barra roja. ¡Bum! ¡Bum! Tú conoces esto. Vamos a pasar rápido por esta parte. Si es una barra roja, tú no haces nada. Porque si esta barra roja estuviera por aquí abajo, ahí es cuando es jugosa. ¡Bum! Estaríamos buscando continuación. Pero si está por acá arriba en territorio positivo, en una ubicación para una compra, tú no haces nada. Por favor, entiende esto. Si no está aquí, no hace nada. Lo mismo ocurriría si fuera una barra verde aquí abajo. Pero, si tienes esto, ¡Bum! ¡Bum! El verde elimina ese rojo de inmediato. Tú entras allí con los $25,000. Tú pones el stop por debajo de la barra verde. Por el debajo del bajo de la barra verde. Y repites la misma fórmula. El siguiente cambio de color. ¡Bum! Operas la otra parte. Y subes tu stop a la siguiente barra grande. Subes tu stop a la siguiente barra del color. Toma ganancias lejos. Si repites, 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 repetir. Una barra roja en territorio positivo. Tú no haces nada. Pero, sí, sí, tal vez no. Pero, si ocurre esto, ¡Bum! 25,000 dólares adentro. Stop por debajo del bajo de la barra. Un movimiento de múltiples barras lejos. Asegúrate que te estés tomando ganancias acá arriba. Retrocede un poco. Cambio de color. ¡Bum! Lejos de nuevo, fuera. Listos. Ve a la playa. Ve al parque. Ve a pasear tu perro. Mira televisión. Ve al mall. El centro comercial. Lo que sea que quieras hacer. Simplemente con un computador personal o portátil. Una conexión a internet. Sin sociedades. Sin socios en los que tengas que confiar. No tienes que levantarte temprano en la mañana. Y ir corriendo hacia una oficina. Tú puedes hacer trading desde tu cocina. Desde tu... Balcón. Tu dormitorio. Desde tu baño. Desde alguno de los mejores hoteles del mundo. Desde las mejores vistas. Vistas. O del lago allí. Siempre y cuando haya una conexión a internet. Tú estás en el negocio. Con una simple computadora personal. Miren esta... Miren este portátil. Desde aquí es de donde yo hago trading. Yo no hago trading desde esas... Cosas gigantes y monstruosas. Yo solía hacerlo. Tengo que ser honesto con ustedes. Yo solía hacer eso. Pero eso fue antes de que empezara la era del computador personal. Porque yo quiero que tú seas móvil. ¿Lo entiendes? Yo no quiero que tú tengas que convertir esto en un trabajo normal. En el que... Oh, tengo que volver a esta ubicación para hacer trade. ¿Por qué? ¿Por qué no haces trading desde aquí? No, no, no. Tengo que volver. Porque tengo 18 monitores diferentes. No, yo quiero que tú seas capaz de estar en el negocio de trading sin importar a dónde vayas. Tu familia tiene que... Quiere ir a vacaciones a Tahiti. Tú estás con tu computador portátil en el Morral y estás en el negocio. Vas a hacer trading en 30, 40 días del día y estás listo para estar con tu familia. Es el mejor negocio del mundo. ¿Sabes? ¿Cuánto dinero tienes que invertir para poner un restaurante o un almacén de ropa? O si tú eres un plomero para empezar tu negocio de plomería con los equipos y todo lo necesario. Pero esto es solo con una computadora personal. Eso es todo. Solo con eso. Estás en el negocio. Y sí, tienes que pagar, por supuesto, una cantidad mensual por la plataforma y tu data. Eso es cierto. Ese será tu único costo. Todos los negocios tienen un costo, ¿no? Algunas personas tienen que pagar una tarifa para viajar. Tú tienes que pagar Uber o un tren o un taxi. Tienes que comprar tu comida. Algunos tienen que pagar por uniformes. Todos los negocios tienen un costo. Todos los restaurantes tienen costos. Todos los negocios. Y este negocio no es diferente. Tienes un costo. Son unos pocos dólares al día. Y como un trader profesional, si unos pocos dólares al día te asustan, entonces esto no es para ti. Pero es el mejor negocio con el costo más bajo en el mundo y el negocio más móvil en el mundo. Porque solo estás tú y los mercados. Nadie puede detenerte. No hay ninguna pandemia puede arruinar tu negocio. Es increíble. Y yo he estado gritando este mensaje desde las terrazas durante más de 26 años de mi vida. 26 años de mi vida viajando a través del mundo, exparciendo la palabra del trading. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Una barra roja sentada justo ahí en las medias móviles. Boom. Boom. Stop. Boom. Oh, oh. Una barra roja de nuevo. Marca el alto. Boom. Boom. Lejos. Más dinero. Lejos de la 20. Toma algunas ganancias. Bien. Un retroceso. Un poco cerca. Una barra roja. Marca el alto de la barra. Boom. Boom. Ahora es donde yo entrendo a mis traders a hacer el boom. Porque ellos dicen, Oliver, boom, boom. No, yo les digo, boom. Boom. Boom, Oliver, boom, 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 boom. No. Es boom. Traders agresivos. Bien, yo ni siquiera voy a ir a través de esto. Ustedes saben exactamente qué hacer. Esta es la primera barra de la mañana. Boom, 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 boom. Ustedes tienen que estar tomando algunas ganancias de aquí en algún lugar. Y yo sugiero que no tomes todo, que lo tomes de manera incremental. Entonces tú puedes romper esto en partes. Aquí, aquí, aquí. Pero llegaremos a esos detalles en el entrenamiento que tenemos todos los días. Bien, vamos a hablar rápidamente sobre los cortos. Todo lo que yo les he enseñado, que ocurre por encima, también aplica por debajo. Tienes una barra que habla por debajo, debajo de las dos medias móviles. Tú marcas el bajo de la barra. Vas a ir en corto justo aquí con 25 mil dólares. Tú pones tu stop de protección en el alto de la barra. Y tú vas a apostar a que esto va a caer hacia el lado bajista. Hermoso, hermoso, hermoso. Como yo les he dicho, esta es mi jugada favorita. Yo prefiero ir en corto de lo que prefiero ir en largo. Ahora, echemos un vistazo a algunos ejemplos. Aquí hay una gráfica de Eli Lilly, una compañía muy importante de los Estados Unidos. La primera gráfica, la primera barra de dos minutos, está abriendo por debajo de ambas medias móviles, la de 200 y la de 20. No tengo esta en azul, pero ustedes entienden el punto. Ahí la tienen. Ustedes ya saben qué hacer con esto. ¡Bum! Marca el bajo de la barra. ¡Bum! 25 mil dólares adentro. ¡Bum! ¡No! ¡Bum! La acción se mueve lejos de tu punto de entrada y de las medias móviles. Tomas algunas ganancias aquí, por favor. ¡Oh, oh! Verde. Recuerda, tienes que hacer el primer cambio de color. Primera barra verde que es eliminada. ¡Bum! Se rompe el bajo de esa barra. Y tú ya sabes cómo suena esto de nuevo. Aquí está el sonido de nuevo. Tienes que amarlo. Vamos a hacer otro. Tú ya sabes cómo es el negocio. Simplemente márcalo por mí. Hazlo en tu mente. Márcalo. Márcalo en tu mente. Como les he dicho, tú tienes que ser capaz de mirar cualquier gráfica a partir de este momento y decir como que, ok, Oliver, yo sé exactamente lo que debo hacer. Entonces hazlo en este momento. Te daré algunos segundos. Hazlo en este momento. Te daré unos segundos. Hazlo. Ajá. Marca el bajo. Sí, así es. Pones tu stop. Sí. Sí. Te estoy viendo. Sí, así es. Muy bien. ¡Ah! Primer cambio de color. Sí. Lo te puedo ver. ¡Oh, oh, oh! Espérate un minuto. Espérate un minuto. Espérate un minuto. Vamos a pagarnos. Vamos a pagarnos. Camina con la acción. ¡Oh, oh! Ok, ok. Puedo verte. Puedo verte. Puedo verte. Sí. Lo tienes. Marca el bajo de la primera barra. ¡Bum! Entras con 25 mil dólares tan pronto como ese bajo es roto. ¡Bum! Te proteges. ¡Bum! Primer violación del color opuesto. ¡Bum! Mueves tu stop hacia la siguiente barra grande. ¡Bum! Mueves ese stop hacia abajo. ¡Bum! ¿Dónde está la siguiente verde? El de siguiente verde. Rojo, rojo. Bajas el stop al color. ¿Cuál es la siguiente barra grande? Aquí. Mueves tu stop hacia abajo. ¡Bum! Mueves tu stop hacia abajo. Pero probablemente estés tomando ganancias aquí. Lejos. Con toda seguridad aquí. Vienes desde un estado de contracción. Hasta un estado de amplitud. Ahora. Después de eso. Tú estás operando el juego del color aquí. ¡Pfff! Tú ya lo sabes. Ya lo tienes. Traders. Nada. Muy pocas cosas se escapan de esto. De simplemente repetir y repetir y repetir y repetir esto. Y ganar experiencia y ganar experiencia. Ganar experiencia. Ganar experiencia. Volverse mejor. Volverse mejor. Ajustar más. Volverse más perfecto. Más perfeccionista. Y luego. ¡Bum! Eso es todo. Tú sabes qué hacer. Miren los cuatro fantásticos ajustados. Miren el estado de contracción. Miren la primera barra. Marcan el bajo. Miren la jugada del cambio del color. El rojo liminal verde. ¡Bum! Miren el rojo liminal verde. El rojo liminal verde. El rojo liminal verde. ¡Bum! 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 ¡Oh! Dios mío. Cuántas oportunidades. Aquí ya estamos muy lejos. Miren fuimos de un estado de contracción a un estado de amplitud. Y el juego en este momento es hacia el otro lado. Las cosas hermosas sobre el trading es que simplemente es repetir la misma fórmula todas las veces. Y hay una cosa especial que quiero mostrarte. Echen un vistazo a esto. Mira este. Mira el estado de contracción. Mira tu primera barra. En circunstancias normales tú marcarías el bajo. ¿Ok? Aquí hay una barra pequeña verde. Por debajo de la barra verde. Estamos lejos de las medidas móviles. Estás tomando ganancias por aquí abajo. Muy bien. Ahora. Echen un vistazo a esto. Yo quiero que tú sepas que si tienes una barra verde por debajo. Tú no haces nada. Porque las barras verdes solo son significativas aquí. Aquí no significan nada. A menos. A menos. A no ser. Que el rojo la elimine. Ahora volvamos. Volvamos a esta gráfica. Yo quiero que veas. Esta barra. Esta gráfica abrió de esta manera. Déjame mostrártelo. Esta gráfica abrió justo así. Se movió primero hacia arriba. Creando verde. Se movió primero hacia arriba. Déjame volver atrás y mostrarte. Entonces, primero abrió la mañana aquí. Entonces, primero se movió hacia arriba. Para producir una barra verde. Luego se movió hacia abajo. Borrando todo el verde que había producido. Y luego continuó el movimiento. Entonces, miren. En realidad. Tú tienes este escenario. Tú tienes el verde hacia arriba primero. Y luego el rojo removiendo el verde dentro de la misma barra. Entonces, en vez de que el rojo haya tenido que eliminar el verde en la barra número 2. Tú tuviste que el rojo eliminó el verde en la misma barra. ¡Bum! Entonces, ahora míralo. Esta es una jugada verdaderamente profesional. ¡Bum! Verde hacia arriba. Tú estás observando esto a medida que se forma. Y luego tú ves que el verde desaparece. ¡Bum! Y una vez. Este un centavo por debajo del verde que solía estar ahí. ¡Esa es tu entrada! ¡No aquí! Y esto se llama el verde escondido. El verde escondido. Esa barra verde se está escondiendo de ti justo ahí. Se está escondiendo de ti. Estuvo ahí. Y ahora no. Se está escondiendo de ti. Pero nosotros ni siquiera dejamos que las barras verdes escondidas se nos escapen. Esto es una técnica más avanzada. Encuentra la siguiente verde escondida. Ve abajo unas pocas barras y busca un movimiento hacia arriba. Verde. Y luego en la misma barra un movimiento bajista que eliminó el verde que había existido. ¿Lo puedes ver? Recuerda. Un movimiento hacia arriba. Primero. Luego un movimiento que cae y elimina el verde. ¿Lo ves? Así es. Un movimiento verde. Verde. Marca el bajo. Y después... Esa fue tu primera jugada del cambio de color. Justo ahí. ¡Woo! Tienen que amarlo. ¡Bum! Porque esto fue verde. Entonces no importa si el verde es eliminado en la siguiente barra. O en la misma barra. Es lo mismo. Es la misma cosa. La misma barra. La misma barra. En la siguiente barra. Porque esta barra... Fue verde. No importa. Estamos... Somos traders de estas oportunidades. Nosotros no discriminamos. Ambas oportunidades. ¡Bum! ¡Bum! Muy bien. Ustedes saben qué hacer aquí. Miren el estado ajustado o contraído. Miren la barra verde por debajo. Entonces recuerda. Tú no haces nada. Estamos en territorio negativo. Y tenemos una barra positiva. Pero... ¡Bum! El rojo finalmente elimina el verde. Ese es tu punto de entrada. Stop por encima del alto del evento. Ahora tú tienes tu siguiente verde. Marcas el bajo. ¡Bum! Una adición obligatoria. Ahora. Camina ese stop hacia abajo. Mueve ese stop hacia abajo. Hacia la barra grande. Verde. Ajuste de stop. Muy bien. Tú conoces esto. Tú ya sabes esto. ¡Bum! Mueve la acción hacia abajo. El stop hacia abajo. Miren esto fue verde. Miren esto fue verde. ¿Lo pueden ver? Pero estás lejos en este momento. Tú mejor estés eliminando el trade aquí. Porque esta caída va a devolverse. De esta manera. Lo que yo te digo sobre lo que yo te enseño que pasa tan frecuentemente y tantas veces durante el día que tú nunca vas a tener el suficiente dinero para operarlo todo. Tú querrás operar todas las oportunidades. Entonces ustedes entienden que la razón por la que yo hago esto es porque yo no puedo operar todas las oportunidades. Las personas me preguntan, Oliver, ¿por qué reclutas traders? ¿Por qué viajas y hablas para reclutar traders? Y yo les digo, no lo entiendes. No entiendes. ¿A qué te refieres con esa pregunta? Piensa en esto. Yo estoy operando las barras elefantes en Microsoft en las ubicaciones perfectas. ¡Wow! ¿Pero qué pasa con las barras elefantes en Twitter en las ubicaciones perfectas? ¿Y qué hay sobre las barras de colas en Starbucks en la ubicación correcta? ¿Y qué hay sobre las oportunidades en Apple mientras yo estoy operando Microsoft? ¿Y qué hay sobre las oportunidades en Facebook? Las oportunidades en PayPal. Las oportunidades en Uber. Las oportunidades en Disney. Las oportunidades en Nike. Yo no puedo estar en todas las oportunidades al mismo tiempo. ¿Y entonces yo qué hago? Yo digo, mira, tú tomas este dinero. Déjame darte mis ojos. Mis habilidades. Mi conocimiento. Ahora, yo haré Microsoft y tú hagas Starbucks. Y tú harás Starbucks. Y tú hagas Facebook. Y tú hagas Twitter. No lo pierdas. Yo no perderé Microsoft. No te pierdas Twitter. No te pierdas Starbucks. Tú no te pierdas Facebook. Y yo capturo todas las oportunidades. Entonces, en vez de que yo querer una oportunidad a la vez, yo ahora tengo 70, 80 oportunidades al tiempo. Cada vez que estoy operando Microsoft, alguien está operando, alguien más está operando Starbucks, alguien está operando Facebook, alguien está operando de mi equipo. Yo no tengo otra oportunidad que yo no puedo tener. Es por eso que yo hago esto. Entonces, yo hago, si yo sumo uno más uno, igual 5 mil. Yo soy un tipo amable, pero esto no es filantropía. Y yo te diré lo siguiente. Yo no vendo cursos. Yo no estoy interesado en venderte un curso. Yo estoy cansado de que las personas allá afuera digan, Oliver, vende cursos. Yo no vendo cursos. Yo recluto traders. Que si hay un costo por entrar en el negocio, por supuesto. Cualquier negocio tiene un costo. Y si tú no entiendes esto, pues no eres un hombre de negocios. Pero hay un pequeño costo por el resto de tu vida. Un pequeño costo para estar en el mejor negocio del mundo. Un costo lo suficientemente pequeño en lo que tú no tienes que invertir tus propios fondos en el negocio. Es una locura. Un negocio en el que tú puedes capturar más dinero para expandir tu negocio. Más dinero para expandir tu negocio. Yo no estoy en el negocio de los cursos. Yo no tengo ningún interés en enseñarte a ti. Si tú no quieres ser un trader. Yo hice eso en Pristine durante más de 12 años. Yo era la firma de educación de trading más grande en el mundo por 12 años. Yo estoy cansado de eso. Yo me cansé de eso. Yo me moví a financiar y a fondear mis propios traders. Entonces déjame decirte esto. Yo no puedo controlar si tú te unes a mí o no. Y nunca utilizas mi dinero. Simplemente para aprender. Yo no puedo controlar eso. Pero no es por eso que yo hago esto. Yo hago esto. Y todas las personas que yo entreno tienen una cuenta. Si la utilizan o no. Es problema de ellos. Pero ese es mi objetivo. Yo dejé el negocio del entrenamiento hace una década. Entonces yo no estoy aquí para venderte un programa. Yo no hago eso. Yo estoy aquí para tener otro par de ojos. Yo estoy aquí para tener otro jugador. Para que yo pierda menos. Tú pierdas menos. Y hay poder en los números. Así es como las firmas como Goldman Sachs funcionan. Solía ser Goldman. Luego fue Sachs. Ahora son 80 traders. O más de 800 traders alrededor del mundo. Así es como funciona. Los grandes fondos de cobertura funcionan de esta manera. Así es como tú puedes llegar ahí. Y si tú me dices. Sí, Oliver. Pero estas personas no tienen que pagar para unirse a la compañía. Estas personas. Estos traders que hacen trading para estas firmas de Wall Street. Ellos de hecho. Ellos no tienen que pagar para entrar. Y yo digo. ¿En qué mundo vives? ¿A qué te refieres que no tienen que pagar por esto? Ellos no van a contratar a ninguna persona que no haya puesto medio millón de dólares. En educación. Ellos requieren que tú tengas un pregrado de esta lista de escuelas o no puedes entrar. Si eso no es pagar por tu educación primero. Y luego. Aquí hay dinero para que hagan trading. Si eso no es pagar primero. Entonces. ¿Qué es eso? Eso es pagar primero y grande. Todos en este juego pagan algo al inicio. Y no hay ninguna excepción. Y esta no es la excepción. Pero yo quiero simplemente. Quiero aclararte algunas de esas cosas tontas que dice la gente. Oliver. ¿Por qué enseñas? Porque yo quiero hacer más dinero. ¿A qué te refieres? Yo. Si tú y yo nos sumamos. Hacemos más dinero para ambos. Es una locura. Yo solo puedo capturar una o dos oportunidades a la vez. Pero hay cientos que están ocurriendo en cada momento del día del mercado. Entonces cuando yo estoy en un avión. Volando a Cancún, México. Cuando yo estoy bajándome del avión. Lo primero que yo reviso es cuánto dinero tú hiciste. Mi equipo hizo. Mientras yo estaba en ese avión. Si yo estoy en una reunión. Y no estoy haciendo trading porque es el mediodía. Tan pronto como yo salgo de esa reunión. Yo reviso. Cuánto dinero. Ha hecho mi equipo. Y cuánto dinero hizo mi equipo para mí. Mientras yo estaba en esa reunión. Esto es un negocio. Esto no son cursos. Es un negocio. Gracias.